Hola soy Ana de Pasteles, la Moreliana y el día de hoy vengo con estas ricas y deliciosas galletas de mantequilla un poquito parecidas a las pasticetas, verdad? porque estas son hechas en casa, así es que así es como nos deben de quedar de cocinaditas y los ingredientes son 150 gramos de azúcar glas, azúcar impalpable 550 gramos de harina de trigo, o pueden utilizar la harina todo uso 620 gramos de mantequilla sin sal, pero si no tienen otra opción la que trae sal está muy bien, no altera el sabor necesitamos también dos cucharadas soperas de esencia de vainilla o del sabor que ustedes tengan a la mano, así es que vamos con la preparación lo único que vamos a hacer es revisar nuestra mantequilla que esté a temperatura ambiente y suavecita para que se pueda revolver bien con los otros dos ingredientes ahí tengo de dos colores, porque estaba usando dos marcas, se me terminó una y usé de otra marca que tenía ahí por eso se ve así de dos colores, porque van a decir entonces ¿qué fue lo que le puso? bueno, por eso se ve así enseguida lo que hago es que le agrego el azúcar impalpable es azúcar que parece como harina, así bien molidita y le agregamos la esencia de vainilla yo le agregué ahí a cálculo pero dos cucharadas soperas están muy bien revolvemos muy bien y enseguida agregamos lo que es la harina en dos tantos para que puedan revolverla muy bien en sí no necesitamos mucha amasada, nada más lo que queremos es que se incorporen bien los ingredientes y vamos a necesitar también una duya número 1M, en la caja de información les voy a dejar el link cómo hacer una, si es que no consiguen una de la tienda ¿verdad? y tenemos que tener precalentando el horno a 180 centígrados o 165 Fahrenheit recuerden, el tiempo de la cocción de las galletas es de 10 a 15 o a 20 minutos depende mucho el horno de cada quien ya se los he comentado en algunos otros videos miren aquí nada más vamos a amasar por unos 5 minutos a que se integren bien los ingredientes o se revuelvan que no nos queden grumos ni de harina ni de azúcar que nos quede toda la mezcla pues lisita y ya enseguida pues nada más ponemos nuestra charola con un papel de hornear y al tiempo de que nosotros vamos trabajando nuestras galletitas tipo pasticetas o de mantequilla este vamos a sentir que está un poquito durita pero entre más nuestras manos estén agarrando lo que es la manga pastelera esta se va a ir suavizando así es que ya ustedes hacen la figura que ustedes gusten o las hacen del tamaño que ustedes gusten estas son pequeñitas para acompañarlas con una taza de café o con un vaso de leche así es que vamos a seguir así miren esta es la otra figura que les quería dejar que son como tipo los rosetones pues bueno como ven es muy fácil de hacerlas y ya yo lo que hice fui metiendo de una en una charola primero horneé una charola por unos 10-15 minutillos les digo depende mucho el horno y después que estuvo una charola metí la otra en esta ocasión no metí una arriba y otra abajo y así es como quedaron las galletas los saludos en un próximo video tutorial gracias porque me dejan entrar a sus hogares bye